¡Suscríbete al canal! basaremos a tener la música normal le daremos a estos botones y debe tener la opción de grabar si no tiene la opción de grabar necesitaremos descargar el grabador de radio y de ahí tendremos que buscar cual es la música que nos gusteis por ejemplo vamos a entrar a la emisora y vamos a poner en la emisora 7 de la 9.4 y por ejemplo le daremos a grabar lo grabaremos y grabaremos la música hasta los últimos si nos gusta la música pararemos le daremos a guardar perdón chicos a guardar salimos paramos y deben tener también la aplicación de Superfire ve Superfire Manager también deben tener esta aplicación entonces chicos ya cuando tengamos esto le daremos a Superfire y nos aparecerá la música que hemos descargado y le daremos a reproducir como pueden ver ya yo tenía ya una música descargada como pueden ver yo tenía una música descargada esta también pues bueno chicos esto es la música que yo tenía pues bueno chicos espero que les haya gustado este video dale like, comparte con tus amigos y adiós con tus amigos con tus amigos chau chau